¡Suscríbete al canal! No sé qué puñetas pasa, pero bueno, la partida esta también la subo tarde, ya que tanto Bragg, que es en este caso mi oponente como yo, estamos jugando la partida del campeonato este primaveral online y bueno, aunque no sea gran cosa, pues nos gusta mantener cierta privacidad durante el campeonato sobre nuestros mazos, así que por eso he tardado un poquito en subirlo. Bueno, ahí veis las compañías iniciales que llevamos cada uno, yo en mi caso voy con Aragorn y un par de hobbits, uno de ellos por supuesto el bordo bolger, y el otro pues bueno, pues Shanganji para llevar un par de montaraces con krank y un cuerno de arnor. Y Bragg lleva pues una compañía de Rohirrim, está fantástica. Si la analizáis un poco, lleva dos exploradores, lleva un montaraz, lleva dos diplomáticos, va bien, va bastante bien servida. Así que es cierto que la resistencia no es precisamente su fuerte, ¿vale? Por aquello de que Rohirrim nunca lo fue, pero bueno, ya se lo dije nada más empezar, me encanta su compañía, sobre todo porque es diferente. Bueno, empezamos, este es el primer turno de Jaime, y bueno, primer turno palando, fantástico. A mí ya empieza a dolerme porque es uno de los dos magos que llevo, dos copias de mi mago son palando, así que ya voy un poquito más apurado. Pero bueno, el caso, su primera compañía se mueve hacia las piedras, saco un fila tras fila y pongo una carta en guardia, y palando se mueve hasta Edelhon, y bueno, si no recuerdo mal, pues no le juego nada. Llegamos hasta las 8 cartas, y fase de lugares de Bragg se enfrentan, y al final pues Eowyn coge Orkris, bueno, primer turno, 4 puntitos, y ningún herido. Pues es un buen resultado. Primer turno, bueno, como ya veis ahí mi mano, mi idea va a ser irme por el sur, ¿vale? Así que mi primer turno será las piedras. Me duele un poco, es para jugar el pergamino de Isildur, claro, pero me duele un poco porque el pergamino se puede jugar en tolfalas, y así me quedaría las piedras para jugar el otro gran objeto bello, que es el daño al gusano. Pero bueno, lo hice así, y ya está. El caso, llego al lugar porque no me echa nada, Sangangyi se enfrenta al primero que lo cancela al gordo Volker, Aragor se enfrenta al segundo y lo pasa, y Sangangyi pues juega el pergamino de Isildur. Y justo después, pues me sale el daño al gusano, que como veis abro ahí el mapa a ver si se me ocurre algún otro sitio para jugarlo, Pero bueno, al final así quedará. Va a ser el turno 2 de Bragg. Y bueno, saca a Denetor segundo, ahí debajo de Palando. Voy en movimiento, ya casi nadie suele llevarlo en el mazo porque es un personaje de dudosa no utilidad, porque al final, bueno, pues es un sabio, ocupa 4 y tiene 2 de mano, pero bueno, es un 3-6. No tiene mucho futuro, ¿no? Pero bueno, mira, para lo que sirve es para que alguien que lleve a Aragor no pueda hacer el retorno del rey. Y eso son 3 puntos. Así que tampoco es ninguna tontería. El caso, transfiere el Orcris a Erkenbrand y los otros se quedan en Edelhorn, Cartan Guardia en Edelhorn, y para allá que se van a la isla de los muertos que viven, y bueno, pues unos corsarios de Umbar que siempre vienen bien. Discusiones oscuras, desgraciadamente. Y luego intenta jugar unas legiones oscuras, pero como ha cancelado el ataque y no se ha enfrentado al ataque, no puede jugarlas. Le echo unas palabras necias a Theoden y listo, recuperamos mano. Entran y Adalazar juega la flecha roja. Fantástico objeto para la compañía que lleva, por cierto. Y nada, yo recupero mis cartas en guardia y al final, pues, como veis, me acabo tirando del daño del gusano porque no voy a tener donde jugarlo. Empieza mi segundo turno, inicialmente me planteo, como habéis visto, irme al oasis sureño, pero luego, viendo la mano, con el fila tras fila que yo mismo he puesto, y solo dos ocultamientos temiéndome un asesino, pues, como tengo más cosas que jugar en la mano, prefiero irme primero a jugar otra cosa. Y me voy a Howding Gaonur, que tampoco fue la mejor opción, todo se ha dicho, a jugar Glanding. Luego, pensando lo mejor, era mejor Toll Falas, y aprovechar ese lugar para jugar caballos que llevo en el mazo también. Pero bueno, al final me salió así, y el caso. Se van para allá y acaban jugando el Glanding. Reconcilio a mano, juego las puertas del amanecer en final de turno, y empieza el turno 3 de Bragg. Intenta quitarse las palabras necias, o no sé muy bien por qué fue esa tirada de cincos. Ah, no, fue intentando enderezar en vez de Ctrl-U, le dio a Ctrl-R, y salió una tirada, pero ignoradla y listo. Parando se gira para hacer Cyborg. A veces no lo pensamos, menos mal que está al triple de velocidad esto. Bueno, como nos conocemos desde hace mucho, seguramente estaríamos de palique con cualquier dottería. En fin, se gira a Teoden, y con un 8 se quita las palabras necias. Y se va a la isla de Ulun, a la casa de Arcaraxe. Y claro, a mí me pilla de adversidades totalmente fuera de órbita. Así que, así que nada, no le puedo jugar nada. Cuando viene la fase de la otra compañía, pues le pongo solo sin consejo a Dnetor, por aquello de... De que a la otra compañía va a ser prácticamente imposible. Se enfrenta a Erkenbrand, y supera el ataque automático, para que Omer juegue un jugón de mayas. Yo viendo que ya tengo un sigilo, decido quitarme de los torques. Ya que, como también tengo todavía la semilla para jugar. Como veis, me precipité un poco porque me tiré quizá de demasiados puntos, pero bueno. Ahí va el sigilo, y se mueven a lo así sureño. Ya que tengo ahí mi facción y una fiel amistad. En fin, bueno, aquí se le fue un poco la olla intentando jugar al asesino, pero no podía. Un río, que eso sí que es perfectamente jugable, y una avanzadilla inesperada para meter algo del cyborg. Yo hago un long bottom, para no tener que descartarme. Y al final, pues si no me equivoco, fue para meter otro long bottom y unos anillos de humo, o algo así. Llegan al sitio, Aragor se que gira para quitar el río, y Sanganji, pues con su cuerno y una fiel amistad, consigue influir a los sureños y cinco puntitos de facción. Reconciliando mano, pues me he tocado un caballito que hubiese venido fenomenal en el turno anterior. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos seguimos teniendo algo de puntos en la mano. Si os fijáis ahora, tengo la semilla y tengo un caballo. Entonces, efectivamente era mejor movimiento ir ahora a Hauding-Aunur a jugar la semilla, y haber jugado el Glamdring en Tolfalas. Fijaos ahora incluso robando un segundo caballo, en fin. Está claro que eso fue un movimiento que no lo pensé muy bien. Pero bueno, termine de turno, empezó a moverse él. Hasta Dolanrot. Y bueno, como veis, bueno, os habéis dado cuenta bien la estrategia adversidad de mi mazo es de hombres, pero sin embargo no estoy teniendo precisamente muy buena mano con ellos. Pero bueno, el caso. Se han movido sus compañías, no he podido hacerle prácticamente nada. Teoden juegan en Selde, en Nolanrot. Se lo piensa un poco, que sí que no, al final acaba cogiendo el Teoden. Y listo. Y los otros, mientras tanto, pues están en Edelhorn. Recupero mis cartas en guardia. Me lamento un poco de seguir a estas alturas sin poder jugar a un mago. Pero bueno, aquí nos entró la duda, tal y como está escrito. Dice, puedes recuperar un EnvironmentResource LongEvent o ShortEvent. Entonces, la pregunta fue si el EnvironmentResource era adjetivo de LongEvent y ShortEvent. O solo de LongEvent y que el ShortEvent podía ser cualquier cosa. Pero bueno, el caso es que sí, los ShortEvent también tienen que ser ambientales. Así que nada. Coño, me acabo de dar cuenta de que aquí me estaba saludando Carlas Dr. Halo en el foro. Y no le dije nada. No me di ni cuenta. Lo siento, tío. Luego te escribiré ahí en el foro. El caso, me muevo hasta Tolfalas con bastante buena suerte. Porque llego sin ningún problema. Me enfrento a los ataques automáticos. El único, el GordoVolger que supera al suyo. Y bueno, una semilla del árbol blanco. Ahí la verdad es que podía haberme quitado de Crank el joven. Ah, no. Miento, no podía haberme quitado de Crank porque estoy en Tolfalas y no se puede jugar los caballos. Es lo mismo que pensé ayer en la partida. Que fue por lo que me acordé de que lo había hecho mal. Si hubiese estado en Hauden Gaonur con un Crank y una fuerza de los medianos, pues hubiese sacado dos caballos más. El mazo hubiese ido un poquito más rápido. Los personajes ya hubiesen estado un poquito más protegidos. En fin, como veis, insistimos, fue una mala decisión ir primero a Hauden Gaonur. Bien es cierto que es un lugar más cómodo porque el ataque automático es 1 de 10 nada más que con el GordoVolger siempre es más fácil. Pero bueno, turno 4 de Braj. Hace Cyborg con el mago y saca a Haldaran debajo de él para luego irse por su cuenta en una compañía única. Mientras que su macro compañía decide dónde moverse. Primero los que se quedan quietos, si no me equivoco. Saco a Lobelia boca arriba para evitar que me la jueguen a mí. Y luego él se va a Tolfalas. Le juego unos Corsarios de Umbar. Sigue el fila tras fila ahí presente para fastidiar. Pero me juego unas discusiones oscuras, con lo cual me vuelvo a quedar con las ganas de verle sufrir un poco. Pero bueno, cartita en guardia y unas palabras necies para Theoden que se había quitado las anteriores. Y no le puedo hacer nada más. Al reconciliar mano, me sale un asesino que para Haldaran que va para Pelargir me viene fantásticamente bien. Así que para allá que va. Se enfrenta y no lo consigue. Pero bueno, como veis, no consigo eliminarle al personaje. Y bueno, visto los lugares por los que se va moviendo, pues ya decido que los mercenarios sin trabajo me van a ser de bastante poca utilidad. Y poco más, si no me equivoco. Llegó a Tolfalas, pero ese turno no jugó nada. Luego me comentó, hablando con él, que se le había ido un poco la pinza y sí que podía haber jugado algo ese mismo turno. Pero bueno, al final, pues eso, se le fue. Yo me voy con más miedo que vergüenza al campamento Bariag. Como veis, voy sin sigilo. Pero bueno, temiendo enfrentarme al asesino, que ahí evidentemente lo tenéis, pues el plan B estaba ahí presente. En respuesta al asesino le tiro muchas vueltas y revueltas para su segunda opción de bajar uno al límite de adversidades. Y en respuesta a esas muchas vueltas y revueltas la juego detrás. Con lo cual, resolviendo al revés, bajamos en dos el límite de adversidades. Y ese asesino, cuando llega el momento de resolverse, no tiene cabida. No tiene límite. Con lo cual, no puede hacer nada. Me salvo del asesino. Y juego un par de caballos allí. Y este es el final de mi turno 4, si no me equivoco. Como veis, sigo sin mago todavía. He tirado ya una copia de Palando. Y todavía me queda otra copia de Palando y un Gandalf en el mazo. Y no han decidido todavía aparecer. Sí que me van saliendo y ya me va empezando a resultar incómodo. Pues el Ron y Zirdan en la mano. Pero claro, sin un mago primero, pues no hay manera. Mira, empieza el turno 5 de Braj. Denethor consigue quitarse la corrupción girándose. Y Palando se gira para hacer sideboard. Movimientos. Haldalan volverá a moverse. Estando heridos. Es bastante sencillo imaginarse a dónde va a ir. Y los otros muchachos que se quedan en Tolfalas. Como veis, poco hay que hacer. Una carta en guardia para los que están en Tolfalas. Yo me empiezo a poner nervioso ya, viendo la mano que me queda para el turno siguiente. Y que no tengo nada. Haldalan se mueve. Juego a Dror como agente. La verdad es que lo jugué boca arriba. No sé bien por qué. Lo podría haber jugado boca abajo. Ya está, la realidad es que no tuvo impacto sobre la partida. Y una carta en guardia para Haldalan. Y una carta en guardia para los otros. Y listo. Y como veis, bastante desesperado. Porque no sé qué voy a hacer en mi siguiente turno. En fin. Bragg se va a enfrentar al ataque automático en Tolfalas. El Kembran que lo consigue sin girarse. Y luego se enfrentan... Si no me equivoco fueron Eomer y Adrazar después. Ahí se confunde. Gira Eowyn para apoyar. Pero en realidad no apoyaba con Eowyn. Porque es una Theoden y otra daga de los túmulos para Eowyn. Ahí estuvo su duda del anterior turno. Se pensaba que giraba el lugar. El jugar la daga. Pero la realidad es que no lo gira. Entonces claro. Lo podía jugar con la tranquilidad de que después puede jugar un objeto allí. En fin. Ese es su movimiento. Vuelve a recuperar a Haldalan en Edeljón junto al mago. Y el resto quedan ahí en Tolfalas. Empieza mi turno 5. Yo me enderezo. Y ahora viene ahí la gran pregunta. ¿Qué puñetas hago ahora con el percal que tengo? Bueno, entonces, bueno, al final pues cuando andas por ahí cerca y tienes un sigilo, pues te puedes ir al acampamento oriental a robar 4 cartas como 4 soles. Porque es el lugar donde más se roba del juego. Y imaginaos mi cara cuando veo mis 4 cartas como 4 soles que siguen siendo nada que jugar. Así que, listo. Llevo ahí unos cantos del gallo que no he podido hacer absolutamente nada con ellos. Ni un solo suceso permanente adversidad en mesa. Así que no me han servido para nada. El mazo ya se está acabando. Así que hago un long button y empiezo a meter un poco de jugada de Minas Tirith. Como os podíais imaginar un poco. Preparando el siguiente movimiento. Empieza el turno 6 de Braj. Saca a Faramir. Ahí en Edelhon también. Y va a separar a Denethor como compañía única. Aquellos se van a mover y los otros se quedan en Tolfalas. Primero a Denethor. Le pongo una carta en guardia. Después se va al mago con los dos personajes de 25 hacia Minas Tirith. Y bueno, visto el recorrido. Ahora sí tenía ahí un poquito de juego. Le he hecho un asesino al mago. Denethor hace unas maravillas para quitarle fila tras fila. Que bueno, lo debilita un poco. Pero bueno, sigue siendo un asesino de 3 ataques de poder 11 al mago. Así que sigue siendo buen negocio. Juega un Alagar para intentar quitárselo de encima. Y además reducir límites de adversidades. Pero no lo consigue. Así que, palando querido amigo. No te queda más remedio que enfrentarte. Con un 7 supera el primero. Con un 9 supera el segundo. Pero con un 5 se llega el tercero. Tiro resistencia. Aguanta. Pero por lo menos ha llegado herido para allá. Le juego un Río como segunda adversidad. Y Ubata como tercera. Pensando que iba a poder coger con Ubata unos corsarios de Umbar. Para pegarle en las ruinas allí. Pero luego la realidad es que leyendo la carta no pegan en esas ruinas allí. Así que nada. Él se quedó. Le jugué una carta en guardia nada más. Y luego él pues entró en el lugar sin muchos problemas. Y jugó pues una semilla del árbol blanco. Claro que sí. Y con una búsqueda meticulosa unos torques de colores. Como veis tenemos bastantes recursos que chocan entre sí en este mazo. Yo ya veo que él se va a ir para Minas Tirith. Con lo cual directamente digo venga. A tomar por saco. Yo me voy a Minas Tirith. Este turno ya. Porque. Porque aunque tenía un caballo ahí en la mano. Podía haberme quedado. Podía haberme inventado alguna cosilla. Pero. Pero la realidad es que no. No se podía esperar más. Como veis me quedan siete cartas en el mazo. Y sigo sin mago. ¿Vale? Situación bastante. Bastante desagradable. ¿Vale? Ya hice un sideboard para meter a los. A los elfos del himno. Con unos anillos me parece. O con un lombato. Pero sigo sin tener a nadie que me los juegue. Así que nada. Poco desagradable. Pero bueno. Ahí va mi sigilo en. En la fase de. De organización. Antes de moverme. Y Minas Tirith. Ya me parece por fin un mago que puedo utilizar. Gandalf. Tarde. Por supuesto. Pero. Desgraciadamente. No me sale en esta robada. Me quedan siete cartitas. No me sale. El árbol blanco. Para jugárselo ahí. Lo cual me hubiese dado bastante. Bastante tranquilidad. Porque como veis. En el marcador. Pues. Voy cinco puntos por. Por debajo de él. Empieza su. Su turno. Porque yo llego allí. Y como podéis ver en mi mano. No tengo nada que jugar. Y bueno. Ahí que se. Que se planifica él. Y a dónde va a ir. Evidentemente. Siendo. Prácticamente seguro. Su. Último. Penúltimo. Turno. Se va a ir a Minas Tirith. Con esa semilla. A plantar el árbol. Con el único sabio que hay allí. Que es el mago. ¿Vale? Cinco. Adversidades. Empieza a frotarme. Un poquito las manos. Porque como veis. Ahora sí que voy. Más o menos bien. Pero. Pero la realidad es que. El asesino. Me lo voy a guardar. El primer ataque. Lo cancela con. Con los torques de colores. El segundo ataque. Me echa unas. Unas discursiones oscuras. Y lo cancela. Gasto a Ubata. Y juego los corsarios de Umbar. Como cuarta adversidad. Cinco golpes de. De poder nueve. Y esta vez. Sí que no le quedó más remedio. Que. Enfrentarse a ellos. Bueno. Se le hiere. Adrazar. Pero sorprendentemente. Le sobrevive. En lo cual le viene muy bien. Porque si os fijáis. Teodem va debajo de Adrazar. Por la flecha negra. Finalmente. Pues le juego un ladrón. Que la verdad es que con. Con un fila tras fila. Hubiese estado bastante mejor. Como tiene todo el mundo girado. Le elijo directamente a Adrazar. Y le robo un objeto. Que elige él. Y elige la daga de Western S. Que lleva a Teodem. Con lo cual. Bueno. Pierde un puntito por. Por esa daga de los túbulos. Vale. En la fase de. De movimiento. De la compañía del mago. Le pues le tiro un asesino al mago. Y. Y se muere. Como ahí me genera. Muchísima tranquilidad. Porque. Aunque no probablemente. Tenga algún banco en la mano. No tiene ya con quien jugarlo. Porque no tiene ningún sabio. Allí. Su único sabio. Ahora mismo está en. Nedelhon. Así que. Así quedan las cosas. En la fase de lugares. Entra en el lugar. Y juega los. Los hombres de. De Anorien. Y le sale. Y consigue la. La facción. Hace un Lomboton. Al final de turno. Y. Si no me equivoco. Ah. Y unos anillos de ojo. Vale. Llega mi turno. Por fin. Logro sacar a. A Gandalf. Juego el árbol blanco. Y descarto la. La semilla. Con lo cual ya me puedo quedar. Además tranquilamente. En Minas Tiris. Sin temor a que. A que me echen. Criaturas. Ya que. Se ha convertido en refugio. A efectos de jugar criaturas. He hecho unos. Unos anillos de humo. Antes del. Antes de la fase de. De movimiento. A un cambio de objetos. Ya que Sanganji va a ser el que. El que juega el palantir después. Descarto cram. Para permitirme mover una región más. Aunque la realidad es que no la voy a. A mover. Y. Y decido quedarme quieto con. Con ambas. Compañías. Esos anillos de humo. Si os habéis. Fijado. Eh. Bien. Y si no. Os lo digo yo ya. Eh. Fueron para recoger unos torques de colores. Ya viendo que. Que le voy a. Convocar concilio ahora. Pues. Pues bueno. Sabiendo que tengo un objeto. Que va a tener él. Muy probablemente al final. Pues un puntito que le voy a quitar. Porque yo ya no voy a poder jugar nada más. Y le voy a convocar. Así que. Ese fue. Ese fue mi pensamiento. He agotado mazo. Con lo cual. Quito cinco cartas. Meto otras cinco cartas. Y. Y listo. Recupero mi mano. Eh. Los otros están ahí en. En. Minas Tirith. Y durante su fase. Pues me juega una. Una avanzadilla inesperada. No recuerdo si me jugó alguna otra adversidad. Ahora veremos. Una cartita en guardia. Bien. Gandalf. Eh. Juega la facción de los. De los elfos de Lindon. Y en el lugar. Eh. Minas Tirith. Entra a Shanganji. Y. Coge el palantir de Hortank. Perdón. De Hortank de Minas Tirith. Y. Y lo alinea. Por eso hice el cambio de. De objetos. Para que aguante luego mejor la corrupción. En el. En el concilio. Finaliza mi turno. Estamos 30-21. Y le. Y le convoco. Concilio. Si os fijáis. En el turno anterior. Íbamos. 20 yo. Y 25 él. Vale. O sea. La partida andaba bastante igualada. Y de hecho. Durante toda la partida. Siempre fue un poco. A su favor. Pero esa pérdida del mago. Eh. Fue. Uno de la. De los. Sucesos más. Más determinantes. Eh. Como no. Puede mantener. La suficiente gente. Eh. Ya que le falta al mago. Eh. Decide descartarse de. 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 le queda más que tratar de abarcar todo lo posible y arriesgarse más. Su primera compañía, Eomer y Haldalam, que se van a pelargir a través de un montón de regiones libres. Y bueno, como veis, poco o nada tengo que hacer. Le giro a Haldalam como personaje que más posibilidades tiene de sacar una facción allí. Y le juego bata y después he hecho un crepúsculo para quitar mis puertas y así descartarme de una cartita. Ahora se están moviendo Faramir, Erkenbrand y Eowyn y le he hecho un ojo errante a Erkenbrand. Es un chequeo de corrupción a cincos y falla. Saca justamente un 5. Así que se descarta el personaje junto con todo lo que llevaba y eso es prácticamente el segundo efecto que termina de definir la partida. Recupero a Dunapel de Descartes y luego los terceros, la verdad es que me sorprendió un poco, se fueron a Edelhoff. Bueno, supongo que con ánimo de robar un poco más para los demás. Le giré a Theoden por aquello de... bueno, por si acaso. Y ya está. En su fase de lugares intenta jugar a los hombres de Lamedón. No lo consigue por poco. Ahí me enseña la piedra derecha que iba a jugar después, claro. Y Eomer intenta sacar a los hombres de Levenin y tampoco lo consigue por muy poco. Con uno más lo habría conseguido. Así que nada, aquí finaliza la partida. Vosotros que sois listos, ya os habéis dado cuenta de algo que nosotros lo vimos un poquito después. Que es que Theoden se ha ido con Encelde a Minas Tirith y no puede. Esa Encelde debiera estar descartada y yo debiera ahora doblarle los aliados, cosa que no hicimos. Pero bueno, el resultado no hubiese variado. Aquí están mis chequeos de corrupción, que los pasa a todos. Él también pasa todos sus chequeos y me enseña no una, ni dos, ni tres, sino cuatro cartas únicas que tengo yo. Y yo le enseño mis torques de colores. Con lo cual, finalmente, él me baja cuatro puntos y yo le bajo uno. Para un resultado total de 26 a 13. La realidad es que debiesen haber sido 11 los de Bragg por haber perdido esa Encelde por ir a Minas Tirith. Y 23 para mí, porque hay que quitar cinco puntos del árbol blanco y sumar dos de duplicar los caballos. Implica que tampoco se tuvo en cuenta durante la partida, que como no podía haber jugado el árbol blanco, no tendría la posibilidad de haber convocado el concilio. Con lo cual, como veis, el final de la partida, ese error nos llevó a un resultado, a un desarrollo de la partida que no es el correcto. Pero bueno, espero que con fines didácticos os haya gustado lo que habéis visto. Nos vemos en la siguiente, que no sé cuándo será. Y un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias.